Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia, mi esposa Ayola que me acompaña al recorrido y todos los 23 días de la feria, muchas gracias. Gracias, licenciado Leopoldo, bienvenido a Aguascalientes, bueno, gente buena pero también Veracruz, digo gente alegre, que siempre en cada una de las ferias tenemos gente de Veracruz por acá y hoy más en este año tan especial, aquí es el invitado Veracruz, bienvenido licenciado, un saludo al señor gobernador y bueno, parece que Aguascalientes, digo Veracruz empieza a tomar forma y también con el Estado de Derecho por la noticia del día de ayer, muchas felicidades. Claudia, pues muchas felicidades por todo este programa cultural para la feria y empezamos con este, quiero hacer hincapié en este encuentro nacional de arte joven, o sea 37 años, la verdad muchos, muchos talentos artísticos, jóvenes que han pasado por este certamen, por este encuentro, 37 años donde demostramos que es el principal en su género a nivel nacional, o sea, con una participación de 968 artistas, demuestra que realmente este encuentro, este certamen de arte joven tiene la magnitud para ser el principal del país, muchas felicidades a cada uno de los que participaron, sin duda con esto demostramos que la feria no solamente es lo que luego alguna frase comentan ahí, no, que la cantina más grande, no, la feria es arte, es cultura y lo ven el día de hoy y lo van a ver durante los 23 días de feria, donde demostramos que Aguascalientes es tradición y es cultura y es fiesta también, pero que sin duda vamos a seguir rescatando esa imagen sana de la Feria de San Luis de San Marco y no hay otra forma que con actos culturales de bellas artes como el de ahora. Muchas felicidades Claudia por tu trabajo. Paquín, bienvenido, arrancamos la feria con ese gran compromiso de darle su esencia, de regresarle la tradición, la convivencia familiar, pero también que no deje de generar la economía a la que Aguascalientes requiere y a la que sobre todo estamos acostumbrados con esta gran derrama económica que tiene la verbena abrileña. Muchas felicidades a tu señor esposa también. Diputado, muchas gracias por acompañarnos, el trabajo entre los poderes hacen estos éxitos de eventos tan importantes para el Estado, trabajar de la mano con el Congreso es justamente buscar ese desarrollo para nuestro Estado. Maestro Juan Castañeda, muchas felicidades y gracias por ayudarnos en el jurado, una tarea muy difícil, pero sé que muy justa, muchas felicidades. Alcaldesa, ya lo comentó Paquín, pero la feria no se puede organizar y yo estuve de ese lado, ya estuve en la parte de la alcaldía. La feria no se puede organizar si no hay una colaboración estrecha con el municipio y créanme que viví un año muy complejo en una feria. Si se acuerdan algunos, por la parte de la extensión de la feria de tres a cuatro semanas. Sin duda, el municipio tiene otra visión de la feria, pero la comprendo, porque es el tema de garantizar los servicios, garantizar la seguridad pública, sí en conjunto con las demás corporaciones, pero es una tarea muy compleja, se acelera los servicios públicos y muchas de las áreas en el municipio durante esos 22 días trabajan al mil por hora y le agradecemos toda su voluntad para esta primera feria. La verdad, hemos hecho un gran equipo, pero eso es solamente por la voluntad política que ha tenido. Gracias, Esteri, muchísimas gracias. La belleza, la belleza de Aguascalientes, Ivonne, Beatriz, Diana, muchas felicidades a seguir promoviendo Aguascalientes y su feria. Hoy arrancamos esta feria, veremos muchos aspectos de ella, pero lo más importante es que queremos que la feria sea la tranquilidad, que sea de tranquilidad, que sea de diversión, que sea familiar y que podamos disfrutar cada uno de los aspectos de todos, casi dos mil eventos en esta fiesta, que podamos disfrutarlos todos en familia y que podamos decir al fin del 7, del 7 de mayo, que tuvimos una fiesta sana, una fiesta limpia, blanca, que sin duda nos estaremos preparando a partir del día 8 de mayo ya para la feria del 2018. Muchas felicidades a disfrutar de su fiesta, de su feria y con muchísimo respeto hacia los demás. Gracias y hasta luego.